Si tu mente recibiera instrucciones de ti, ¿crearías ansiedad? Solo haz esta simple sadhana a todos ustedes. Si no puedes hacer ningún otro yoga, esto sí puedes hacerlo, ¿no? Verás que la mitad de tu ansiedad comenzará a calmarse, porque esencialmente el conflicto es que hay dos dimensiones dentro de ti. Si tu mente recibiera instrucciones de ti, ¿crearías ansiedad? No. Así que no busques respuestas en otro lugar, otro lugar, otro lugar. Es solo que tu propia fisiología y tus patrones psicológicos no están recibiendo instrucciones de ti. Así que dices muchas cosas, intento, ya sabes, cualquiera de estas grandes palabras que flotan por toda California particularmente, sobre rendirse a ello, sobre dejarlo ir, sobre... Ni para una sola persona ha funcionado algo así, nunca. ¿Lo ha hecho? Te pregunto. ¿Tienes ansiedad? Trata de dejarla ir. ¿Se va? Incluso una gripe, la maldita gripe no se va. ¿Sí o no? Incluso un simple resfriado no se va. ¿Lo dices? Vete, ¿se va? Así que no entremos en estos estados fantasiosos de rendición. Esas son palabras lanzadas. Nadie sabe lo que es la rendición. Porque cuando ocurra, no sabrás que ha ocurrido. No puedes hacerlo. Me rendí. ¿Cómo es eso posible? Así que, dejando esas cosas, esencialmente, como dije, no has leído el manual del usuario. ¿De cómo funciona este? Tenemos que prestar atención a este. El sistema está hecho de tal manera que, si sostienes la mano así, funcionará de una manera. Si lo haces así, funcionará de otra. Si lo haces así, funcionará de otra manera. Es un proceso fenomenal. Si fuera algo sencillo, podríamos haberle dado forma a golpe de martillo y yunque. ¿Sí? Es demasiado sofisticado. Es una máquina fenomenalmente compleja. Hay que prestar un cierto nivel de atención para poder utilizarlo para lo que está diseñado. De lo contrario, se estropeará. Ahora bien, puede haber muchos factores. Puede haber factores genéticos, factores sociológicos. Puede haber problemas de crecimiento. Ya sabes varias cosas. Pero no atribuyas tus problemas a ninguna de esas cosas. Lo importante es solo esto. No eres capaz de tener tu mente como tú quieres. Ese es el único problema que tienes, ¿no es así? En el momento en que le atribuyes, soy así porque mi padre era así. Soy así porque la genética de mi abuelo no estaba bien. Estás acabado. Porque ya no podemos cambiar a esos tipos. ¿Sí? No puedes elegir un padre diferente, un abuelo diferente. Ahora, se ha acabado. Pero puedes transformar a este. Debes entender. Aún así, no importa que tengas un trastorno de ansiedad. Aún así, si pones un pedazo de zanahoria, hay una inteligencia aquí que puede transformar una zanahoria en un ser humano. Eso significa que cada día se está fabricando un nuevo cuerpo dentro de ti. ¿Es así? Por partes, se fabrica un nuevo ser humano cada día. Cuando la fuente misma de la creación está funcionando dentro de ti, y un nuevo ser humano se está creando constantemente, si te haces cargo un poco de eso, puedes crear todo un nuevo proceso fisiológico y psicológico. Esto nos ocurrió hace algún tiempo. El año pasado, estábamos caminando en el Tíbet. Yo estaba en una carpa. Estaba haciendo un trabajo y... Otra persona estaba cortando una manzana. Ya sabes, uno de esos cuchillos de porcelana de hoy en día, entonces la otra persona que está alrededor le dice a esta persona, es un cuchillo muy afilado, ten cuidado. Esto me irrita un poco. Miro así, ¿por qué es un hombre adulto? Si es un niño, es diferente. Entonces tenemos que ver cómo usa el cuchillo. Es un hombre adulto. Y se supone que un cuchillo debe estar afilado. Si no está afilado, ¿por qué lo llamas cuchillo? Así que lo ignoré y seguí trabajando. En otros dos minutos ella vuelve a decir, es un cuchillo muy afilado, ten cuidado. Le dije, vamos, es un hombre hecho y derecho, déjalo en paz, sabe cómo usar un cuchillo. Este estúpido cuchillo no lo puede manejar. No es una máquina para mover tierra o una nave espacial o algo que no sepa manejar. Es un cuchillo. Ella dice, no, Sadguru es un cuchillo muy afilado. ¿Qué? Y continúo con lo que estoy haciendo. En otros dos minutos ella le susurra, por favor, ten cuidado, muy afilado. Y en otros dos minutos él se corta el dedo. Entonces me rindo. ¿Está bien? Esto es todo lo que pasa. Esto es todo lo que pasa con la vida. Tienes un intelecto para el que no tienes una plataforma suficientemente estable. O en otras palabras, tienes un cuchillo afilado. Oh, lo siento, un cuchillo muy afilado. Un cuchillo muy afilado en tu mano, pero tu mano no es firme. Por favor, fíjate. Es tu propia mente la que está causando todo este dolor, ¿no es así? Sí o no. Así que tienes un cuchillo muy afilado. Cuanto más afilado está, más te cortas. Así que no hay que desafilar el cuchillo. Solo hay que tener la mano firme. ¿No es así? No se ha hecho nada al respecto. La gente intenta desafilar el cuchillo. Con todos estos sedantes y tonterías, lo que haces es desafilar el cuchillo. Desafilar el cuchillo no es la solución. ¿Por qué? Si disminuyes las posibilidades de lo que eres, todo estará bien. Si te quitamos la mitad del cerebro, estarás bastante tranquilo. ¿Por qué hace falta algo de cerebro para provocar ansiedad? Si realmente eliminamos la mitad de tu cerebro, estarás bastante tranquilo. Y puedes que incluso seas feliz. De hecho, nada te molesta. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Pero no es eso lo que buscamos. Lo que un ser humano busca es llegar a ser ilimitado de alguna manera. Y si eso tiene que ocurrir, tienes que crear una plataforma estable. No hay que quitar el cuchillo. No hay que quitarle el filo. Lo único es que hay que estabilizar la mano. ¿No es así? No hay que hacer ningún proceso. Lo que... Lo que significa ingeniería interior, lo que significa el yoga, es simplemente esto. Cuando digo yoga, no. Estando en California, no te imagines todas estas posturas imposibles. Yoga no significa posturas. Yoga significa unión. ¿De acuerdo? La palabra yoga significa literalmente unión. Esto es la primera forma de unión. Tu derecha e izquierda. Esto se llama pingala e ida en el yoga. Lo masculino y lo femenino dentro de ti, solo júntalos. Solo hagan esta simple sana a todos ustedes. Si no puedes hacer ningún otro yoga, esto puedes hacerlo, ¿no? Lo que haces es algo que concierne a tu vida. Podría ser la salida del sol. El sol está saliendo. Sin la salida del sol no existirías en ese planeta, ¿no es así? El calor de la vida se enciende dentro de ti solo porque sale el sol. Sin que el árbol exhale oxígeno y tú exhales dióxido de carbono para él y se produzca este intercambio, no estarías vivo, ¿no es así? Así míralo. La comida que comes, el sol, la tierra que pisas, el aire que respiras, el agua que bebes, la gente que vive a tu alrededor, lo que sea, elige a cualquiera. Solo haz esto. Junta tu derecha y tu izquierda. Perfectamente. No así, no así. Perfectamente, ¿sí? Solo mira algo que realmente te importa. Tal vez el sol, tal vez el cielo, tal vez la nube, tal vez un árbol, tal vez una persona, tal vez un niño, un animal, no importa qué. Solo míralo. Juntando las manos durante 10, 12 minutos seguidos, verás que la mitad de tu ansiedad empezará a calmarse. Porque esencialmente el conflicto es que hay dos dimensiones dentro de ti. Para, no quiero entrar en la descripción elaborada de esto, porque la fisiología yógica profundiza elaboradamente en esto. Pero para decirlo simplemente, incluso la ciencia médica moderna te dice que hay un cerebro derecho y un izquierdo, ¿de acuerdo? Solo junta estas dos cosas. Mira con el máximo amor y aprecio hacia algo que te importe. Puede ser tu mujer, puede ser tu marido, puede ser tu hijo, un árbol, un perro, el cielo, el sol, la luna, lo que sea. Cada uno de ellos es vital para tu vida, ¿no es así? Sí. Cualquier cosa con la que te puedas relacionar, junta estas dos cosas. Solo míralas con el mayor agrado que puedas generar, reconociendo lo importante que son para ti. Muchas cosas cambiarán. Esta es la primera forma de yoga. Si hago esto, será difícil. Y hay muchas formas de hacer namaskar. Así, así, así. Esto es lo más sencillo. Empieza por aquí. ¿Está bien? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!